...de su obra y trabajo institucional, cuando la noticia de su partida nos sacudió sin exageración. Antes de la pandemia, él era una presencia constante en este instituto, trabajaba con regularidad en su cubículo y planeaba y desarrollaba proyectos nuevos con una energía envidiable, además de estar al tanto de lo que ocurría en esta entidad y en la universidad. En el homenaje que también le organizó Rectoría el 18 de mayo de este año, se le evocó como un gran humanista y científico social, mexicano universal, defensor de la igualdad y la democracia, investigador reconocido dentro y fuera del país, con contribuciones relevantes en temas como la democracia, el desarrollo político y social, el colonialismo, entre otros. En suma, un intelectual en toda la extensión de la palabra. Hago el recuento de estos homenajes porque retrata muy bien el aprecio de nuestra comunidad académica, de hecho el aprecio de toda la comunidad de la universidad, además de que sirve para resaltar los recuerdos que genera y construir la figura que quedará en la imaginación pública. Quizás yo no podría agregar más a lo dicho en ambos actos, pues fueron profusos en describir y definir su perfil. Este homenaje, el de hoy, más que hacer una caracterización de las facetas que he resumido, pretende ser el reconocimiento institucional a este personaje emblemático, que ya es un símbolo del pensamiento latinoamericano y de la acción política congruente. Y como tal, es figura incomparable del quehacer académico de nuestro instituto. Dicho de otra manera, es un modelo ético a seguir. Estamos convocados, pues, para hacer de este evento una memoria de don Pablo, para que perdure su ejemplo y su valía. Nos reunimos para recordarlo a través de las voces de tres colegas que estuvieron vinculados con él en distintos periodos y de distintos modos de su vida, lo que permitirá un testimonio un tanto más personal de su labor como académico y funcionario. Les agradezco sinceramente a la doctora Guadalupe Valencia García y a los doctores Jorge Cadena Roa y Ricardo Poza Sorcasitas su generosidad para compartir con nosotros y con nosotras estos encuentros que agregan valor a la imagen de esta personalidad única. La vigencia de sus ideas y pensamiento es por demás sabida, incluso es motivo de estudio, lo que revela el impacto que ha tenido y del que somos conscientes. Pero aún queda mucho por destacar y recuperar de su legado. En los próximos meses el Instituto publicará dos libros, una antología y una compilación de textos derivada del ciclo de cuatro mesas redondas que organizamos el año pasado y que justamente resaltan sus ideas y su pensamiento. Son testimonios de la actualidad de su obra. Seguramente habrá otros textos inéditos y documentos con valor histórico que iremos rescatando en los años por venir producto de la revisión de sus archivos que están a resguardo de nuestra entidad. Como corolario de este homenaje, hoy quedará formalizado este auditorio con su nombre. El Consejo Interno, en su sesión del 6 de junio de este año, tuvo a bien aprobar por unanimidad este propósito. Más que merecido es nombrar uno de los espacios más importantes de esta institución. Nos distingue y fortalece la identidad colectiva con una de sus personalidades más relevantes. Si bien es cierto que hay cuando menos un par de auditorios que han colocado su nombre en la UNAM, el de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el de la CUAYET, esta, la de hoy, es una decisión inevitable para asumirlo como lo que ya es, parte significativa de la historia de este instituto. Auditorio Pablo González Casanova, así se conocerá desde este 9 de octubre de 2023 y será apenas una muestra del respeto y admiración que despierta en esta, su casa y su comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de cederle la palabra en el orden en el que está establecido para este homenaje, quisiera agradecer muy sincero y francamente a la familia de don Pablo que nos acompaña el día de hoy, a todos sus amigos, a las personas cercanas a él. Muchísimas gracias por acompañarnos, lo valoramos muchísimo porque este, como lo dije, sigue siendo la casa de don Pablo González Casanova. Le cedo la palabra a la doctora Guadalupe Valencia García. Adelante. Muchas gracias. Muy agradecida con el doctor Miguel Armando López Leiva, director de este instituto, por esta invitación. Agradezco mucho la oportunidad que se me brinda para participar de un homenaje más de los muchos que se han hecho. Seguramente se harán a nuestro querido don Pablo. Saludo con mucho afecto a su familia, sus hijos, nietos, sobrinos, su queridísima sobrina Dolores. Saludo también a Rocío con todo mi afecto. Y en esta ocasión, bueno, también, perdón, antes de empezar, a quienes están siguiéndonos por vía remota, a veces me olvido, pero esta vez logré acordarme de saludarlos también y darles las gracias por estar aquí, aquí o allá, en estas dos modalidades en las que hoy podemos estar. En esta ocasión, más que hablar de su obra, de su trayectoria, de su vida, yo quisiera evocar algunos recuerdos personales que son, no tengo duda, otra manera de hablar de su obra, su trayectoria y su vida. Porque para hablar de don Pablo, ninguna de estas tres dimensiones son separables, siendo como lo fue, un hombre íntegro, integral, coherente y congruente. Me disculpo anticipadamente por hablar de mi persona. No es otra mi intención, sino la de mostrar esa cara cotidiana de un don Pablo intelectualmente generoso, siempre maestro, siempre atento, siempre dialogante. Conocí a don Pablo allá por el año de 1988, del siglo pasado, gracias a una generosa invitación de Jorge Cadena para ocupar una plaza como técnica académica, colaborando directamente con don Pablo. Mi emoción no podía ser más grande. Entré a una UNAM en ese año en el cual la promesa de una transición política llenaba las calles con cárdenas a la cabeza. Recuerdo nítidamente las animadas charlas y discusiones con los pocos colegas que conformábamos el SICH o ISEICH y que nos agrupábamos en torno a los proyectos que don Pablo prohijaba. De entre todos, así lo creo, su proyecto predilecto en aquellos años era la Biblioteca de las Entidades Federativas, un proyecto colectivo que convocaba igual número de equipos que de estados del país. Yo decía entonces que este era como su niño chiquito, el consentido de sus afanes intelectuales. Pronto me hice cargo de libros sobre Guanajuato después de haber trabajado sobre temas electorales en dicho estado en mi tesis de maestría. Aunque los libros estaban a cargo de colegas de las universidades estatales, en Guanajuato no había un grupo en aquel entonces que pudiese hacerse cargo de la obra. Lo asumí con gusto aduciendo a manera de broma mis derechos de sangre, habiendo crecido en dicha entidad. Relativamente pronto me convertiría en investigadora al ganar un concurso de oposición que versaba sobre poder y política en dicho estado. Al tiempo que eso ocurría, me convertiría en la editora de la biblioteca. Me tocaba leer cada texto y hacer comentarios y observaciones a los autores. Fue una etapa de enorme aprendizaje. Como en muchos de los temas en los que don Pablo se adelantó a su tiempo para la comprensión de nuestro país, pensaba que hacía falta mirar las especificidades regionales y locales en todas las dimensiones que constituyen lo social, la sociedad, la economía, la política y la cultura. No bastaba con repetir la trillada frase de que nuestro país es un mosaico. Había que reconstruir dicho mosaico desde las regiones mismas. Con su enorme prestigio intelectual, autoridad moral y liderazgo, su capacidad de convocatoria era notable. Cada dos años organizaba un seminario que podía durar una semana entera y en el cual colegas de cada entidad analizaban el tema que nos convocaba. La reforma del Estado, la crisis, las elecciones locales. Recuerdo que fue este último tema discutido en un hotel del Bosque Primavera de la Universidad de Guadalajara el que le causó enorme entusiasmo. Hacia la mitad de la década de los noventas del siglo pasado, parecía sucederse a lo que fue la insurgencia sindical y luego la de los movimientos sociales urbanos, una especie de insurgencia electoral que marcaría el final del siglo pasado. Recuerdo haberme sentido honrada porque nuestro maestro se interesó en mi trabajo en el que mostraba casi una decena de conflictos postelectorales en municipios de Guanajuato en las elecciones locales del 94 que dieron lugar a organizaciones ciudadanas. Algunos de ellos, como el del municipio de Romita, marcarían tempranamente procesos de autogestión y autogobierno. En realidad, a todas y todos nos emocionaba el interés que don Pablo mostraba al descubrir las particularidades de cada región. Él hablaba poco, escuchaba con mucha atención. La emoción cuando se exponía sobre alguna forma novedosa de organización social y política o política, se podía apreciar en su mirada, chispeante, cuando una idea nos mostraba intelectualmente. Y así fuimos avanzando a la par de los libros que conformaban la biblioteca, otros sobre la República Mexicana que daban cuenta de nuestro país desde dentro. Referir a todos los proyectos colectivos que impulsó don Pablo podría llevar muchas horas y ser plasmado en varios libros. No hubo temo, problema mundial, regional o nacional, teórico práctico que no le interesara. Renuncio, renuncio así, yo, a esa tentación que dejo para quienes se han especializado en su trayectoria intelectual y en su prolífica obra. Solamente me referiré a otro de los proyectos, este internacional que dejaría una honda huella y que ha sido continuado por su colaborador más atento y más cercano, Raúl Romero. Me refiero a la formación de conceptos en ciencias y humanidades. Un proyecto pionero en el diálogo entre científicos de la materia, de la vida y de las ciencias sociales y humanas. Don Pablo me invitó a participar en dicho proyecto y tuve a mi cargo la elaboración de las cuartas de forros de todas las conferencias que después se editaron como pequeños folletos. Las cuartas de forros de los folletos, desde luego. En una reunión en Taxco, Guerrero, aprendí que los matemáticos aprecian la belleza que se enuncia como simplicidad de una fórmula o ecuación. También descubrí que ellos tienen como nosotros, pero por muy diferentes razones, problemas que no tienen solución, pero que permiten el avance del conocimiento. Me sedujo tanto escuchar del problema de la cuadratura del círculo y aprender de un español, Ramón Ramos, que el tiempo es un problema de todas las disciplinas. Con esa idea y bajo el gran influjo de Ramón, he continuado trabajando el tema desde entonces y hasta la fecha, sobre todo cuando tengo tiempo para hacerlo. La idea de trabajar sobre conceptos no era para acumular acervos de definiciones, más bien le preocupaban la reestructuración de los conceptos como una tarea ligada a la construcción de alternativas, a la construcción del mundo. Quiero recordar con Renato Ortiz, el sociólogo brasileño, Renato Ortiz, en su libro Taquigrafiando lo Social, que define a los conceptos como la gran materia prima de los cientistas sociales y de los sociólogos. Las ciencias sociales, dice Ortiz, viven de los conceptos. Tallarlos, la manera de los artesanos, es un arte como artesanía, dice. No pueden ser producidos en serie, es necesario tomarlos uno a uno en su idiosincrasia, en su identidad. Y un poco esto es lo que don Pablo se proponía hacer en este proyecto. En una conferencia dictada en el CEICH, en una etapa en la cual adoptaría los sistemas complejos como una potente herramienta heurística, don Pablo afirmaba, muy pocas veces pensamos y menos discutimos en términos de optimizaciones evolutivas no lineales, de estrategias de autooptimización. Pocas veces logramos que predomine en nuestros razonamientos la lógica por objetivos. Por ejemplo, en una organización de la sociedad civil o en un partido la gente no empieza precisando los objetivos prioritarios para que una vez precisados se disputan los mejores medios para alcanzarlos. La vaga discusión ideológica nubla a veces la mente de los ilusos. Así decía don Pablo. Algo que creo que tiene mucha vigencia. Y añadía, nuevos y antiguos conocimientos ameritan nuestra atención y deben ser cernidos, descubiertos y articulados al conocimiento por objetivos. Esto es, al conocimiento no racionalizador, no justificador, no descalificador, sino que piensa en los objetivos y en los medios para alcanzarlos. Todo proceso de investigación científica decía, retiene y reformula los conceptos anteriores. Una investigación orientada por conceptos puede tener muchos puntos de partida. Uno de ellos decía es el que busque la herencia, formación y reestructuración de los conceptos que América Latina ha formulado y reformulado y que constituye su aportación a las ciencias sociales no solo de la región sino del mundo. Entre los conceptos que él distinguía como aportas como este tipo de aportaciones estaban los de independencia política, libertad, revolución, marginación, centro periferia, relación de intercambio, dependencia con búsqueda de independencia, revolución socialista y revolución moral, sociedad informal, explotación, pedagogía del oprimido y pedagogía colectiva, teología de la liberación, democracia, conceptos con carga analítica y política a una sola vez. Como bien lo ha hecho notar del decolonialismo interno Jaime Torres Guillén al decirnos además que dicho concepto se ha usado en diversos contextos, por ejemplo, en escenarios donde irlandeses, escoceses y galeses mantenían una posición inferior, desigual y marginal frente a sectores dominantes británicos. La defensa de un universalismo conceptual desde América Latina fue también una reivindicación intelectual de don Pablo para nuestra región y de la cual su propia obra es un ejemplo. En nuestros tiempos, en aquellos tiempos, el proyecto sobre formación de conceptos se hacía, permítanme decirlo así, a mano e íbamos a pie, por decirlo de alguna forma. Décadas después y gracias al entusiasmo de un equipo de jóvenes, entre ellos Raúl Romero, a quien ya mencioné, el proyecto conceptos y fenómenos fundamentales de nuestro tiempo se aloja en una plataforma, un sitio amable y virtuoso desde el cual se puede acceder a un buen número de conceptos que se encuentran en permanente construcción y reconstrucción. Busqué ahí un concepto que puede parecer alejado de nuestros afanes intelectuales, pero que no podía faltar desde mi perspectiva en un sitio proejado por un intelectual que nunca tuvo miedo a las emociones. Se trata de la palabra del concepto amor, en el cual podemos encontrar trabajos sobre el lenguaje del amor romántico, mecanismos en la construcción del amor romántico o apuntes teóricos en torno a los sistemas sociales de comunicación afectiva o bien el mito del amor y sus consecuencias en los vínculos de pareja. Como vemos, pensamiento crítico y analítico en torno a una de las palabras, conceptos, más nombradas, trilladas y normalizadas en la literatura masiva y sostenedora de un estado de cosas desfavorable a las mujeres. Cientos de voces ordenadas alfabéticamente que van de abolición del trabajo a zona económica nos ofrecen entre muchos otros conceptos tan antiguos como el de ciencia, clase, tan cercanos a México como el de mestizaje, tan actuales como ecología política o virtualidad o teoría queer, tan necesarios como movimientos de mujeres contra la violencia machista, tan importantes como memoria o ética. El diccionario hecho en México así lo dice en la plataforma en el Instituto de Investigaciones Sociales advierte que puede ser reproducido con fines no lucrativos siempre y cuando no se mutile y se cite la fuente completa. En este como en su prolífica obra don Pablo vive visitar el sitio es de alguna manera entrar a su casa a esta plataforma que fue también su casa. Una casa en la que compartió el saber de cientos intelectuales gracias a la cercanía de jóvenes académicos. Que esta casa sea visitada y recorrida en sus cientos de habitaciones que logremos colmarla de más y más voces y de más y mejores contenidos. Que siempre viva allí don Pablo y perdure por siempre su memoria. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Guadalupe Valencia por esta intervención. Le cedo la palabra al doctor Jorge Cadena Roa. Jorge, adelante por favor. muy buenos días pues en primer lugar muchas gracias al director del instituto el doctor Miguel Armando López Leiva por invitarme a esta a esta mesa lo felicito por la iniciativa de ponerle el nombre de don Pablo a este auditorio es no es el primero porque él no le gustaba que le pusieran su nombre en ningún aula ningún auditorio a nada pero bueno pues merecido lo tiene sin ninguna sin ninguna duda esta fue su casa durante pues prácticamente toda su vida académica. Saludos también con afecto a la familia un gusto volver a verlos acá esta será otra vez en que verán el enorme cariño que le tenemos a don Pablo también saludo y aprovecho que Puy los recordó a quienes nos ven por vía remota también a mí siempre se me se me pasa y un gusto compartir esta mesa con Guadalupe con Ricardo con quien hemos tenido caminos paralelos y en muchas ocasiones convergentes un gusto estar aquí con ustedes yo también como Guadalupe me voy a disculpar de hablar de mí pero creo que al hablar de mí también se deja ver algo de la personalidad de don Pablo entonces no es que quiera contarles de mí que no me conocen sino creo que de esa manera pueden ustedes pensar en la personalidad y en el trato con don Pablo conocí a don Pablo en 1983 hace ya 40 años para entonces ella había sido todo en la UNAM había sido director de la facultad de ciencias políticas de este instituto y había sido ya el sector y había publicado varias de sus obras más conocidas en ese momento llegué al instituto en 1983 iniciaban los trabajos del proyecto perspectivas de América Latina un proyecto muy ambicioso que tenía su sede en el instituto y contaba con el apoyo de la universidad de las naciones unidas yo había estudiado en la facultad de economía era economista y en esos momentos hacía estudios de posgrado un día que visitaba un amigo en la facultad de ciencias políticas llegó María Marván y nos dijo a los que estábamos ahí presentes que el instituto de investigaciones sociales estaba ofreciendo becas para maestría entonces yo dije yo quiero una de esas fui bueno vine aquí al instituto y me entrevistó su hermano Nacho me pidió mis papeles no sin antes decirme nunca has hecho nada sobre México verdad todo lo que yo sabía era lo que enseñaban en aquel entonces en la facultad de economía marxismo yo me había leído el capital las teorías de la plusvalía en fin todo eso y era de lo que sabía y de lo poco que había escrito pero Nacho era también egresado de la facultad de economía así que yo creo que pensó que tenía remedio que no por haber leído todo eso ya estaba perdido me incorporé al instituto en calidad de becario fui becario de este instituto y en algún momento yo creo que fue a principios del 83 cuando Carlos Sirven entonces director de la facultad de ciencias políticas le ofreció a Nacho la coordinación del centro de estudios sociológicos él aceptó y yo me quedé en el instituto mi tutor era don Pablo aunque en este momento yo no lo había tratado lo había saludado y había estado en los seminarios y en otras actividades yo todo lo veía con Nacho ¿no? por ese entonces en el 83 84 ya se habían publicado los primeros volúmenes de la clase obrera en la historia de México y del obrero mexicano esa colección de cinco volúmenes de las primeras cosas que don Pablo me encargó directamente fue un cuadro que se publicó en el libro Las elecciones en México que salió en 1985 que era un tema novedoso y fue de los primeros libros que estuvo dedicado al tema de las elecciones supongo que le gustó o sea don Pablo no me había tratado me pido ese cuadro se lo di supongo que le gustó porque la siguiente tarea que me encargó fue la actualización del partido del estado y el sistema político que se publicó en la quinta edición ampliada del estado y los partidos políticos en 1985 luego de unos meses me invitó a que le ayudara a coordinar las actividades del proyecto perspectivas de América Latina como becario de la universidad de las naciones unidas porque ya se me había acabado la beca que tenía me ofreció una beca de la universidad de las naciones unidas para que continuara trabajando con él y en eso estaba y creo que si algún día le pongo título esto ese va a ser el título y en eso estaba ¿no? porque todo el tiempo se estaban generando cosas y nuevas ideas y nuevos proyectos y nuevas actividades que que uno ni se imaginaba ¿no? entonces en esto estaba cuando un buen día don Pablo nos anunció a sus colaboradores en el instituto a Concepción Mandujano Conchita que muchos de ustedes la conocieron y se acordarán de ella el que Copen que es ahora investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinares en Ciencias Humanidades a Mari Reina que ella ya se dedicó a otras actividades y a mí nos anunció que se había creado el Centro de Investigaciones Interdisciplinares en Humanidades eran los primeros días de 1986 poco cambió para nosotros para el equipo cercano de colaboradores porque don Pablo siguió en su cubículo del octavo piso de la torre 2 de Humanidades aunque a mí me empezó a pedir que de vez en cuando me fuera a dar una vuelta a San Ildefonso que era donde estaba la sede de los programas que se habían fusionado para crear el centro entonces de vez en cuando me pedía que fuera allá y en eso estaba cuando otro buen día don Pablo me invitó a que ocupara la jefatura del Departamento de Apoyo al Personal Académico del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias Humanidades le agradecí desde luego la invitación pero no la acepté le dije que mi proyecto era desarrollar una carrera como investigador no una dedicada a apoyar a otros investigadores yo creo que le pareció el más antipático este en fin ustedes pongan ahí los adjetivos supongo que a don Pablo no le gustó mi respuesta y dejó de necesitarme por algunas semanas ya ya no me pedía nada no me pidió nada durante algunas semanas hasta que un día me pidió que fuera Sanel de Afonso a ver algunas otras cosas más adelante algunas semanas después don Pablo me llamó a su oficina y me ofreció un contrato con un investigador asociado del centro y me invitó a ocupar la Secretaría Académica del centro pensando que don Pablo pudiera llegar pudiera dejar de necesitarme por una temporada más larga si le decía que no pues acepté enseguida ¿no? de acuerdo que le dio mucho gusto se levantó de su silla y me dio la mano y me pidió que le hablara de tú yo desde luego pues nunca pude hacer eso ¿no? siempre le hablé de usted salí de su oficina pues preocupado porque no sabía bien a bien en qué me había metido no tenía idea de cuáles eran las tareas de un secretario académico ¿no? pero don Pablo era así o sea una vez que depositaba su confianza en alguien le encargaba cosas y el límite era cuando ya no hacía algo algo mal pero pero lo que pero el punto es que no necesitaba ni de grandes recomendaciones ni de alcurnia ni de nombre ¿no? eran pues éramos jóvenes y a todos nos entregaba su confianza y nos encargaba tareas colaboré ya en el centro con don Pablo en la coordinación del seminario permanente de las entidades federativas sociedad de economía política y cultura del que ya Guadalupe se refirió como su niño consentido y viajamos con regularidad al interior del país para participar en seminarios organizados por grupos de investigación que formamos en todos los estados en las salas de espera de los aeropuertos en los vuelos y traslados don Pablo me contaba acerca de diferentes momentos de su vida sin embargo pues no había nada en mi formación como economista marxista que me ayudara a darme cuenta de la importancia de esas conversaciones y ahora lamento no haber tomado nota de lo que me contaba acerca de su juventud de su familia de sus estudios y no me atrevería a hacerlo ahora porque bueno 40 años si son algo ¿no? entonces tampoco quiero deformar ninguno de esos recuerdos y atribuirle cosas que probablemente no dijo durante 10 años de 1983 a 1993 trabajé con don Pablo como becario de posgrado como becario de la universidad de las naciones unidas como técnico académico como investigador y secretario académico yo ocupé la plaza que ahora bueno no ahora que ya lleva algunos años ocupando Raúl ¿no? entonces lo comprendo y sigo su carrera y también somos buenos amigos en 1993 le dije a don Pablo que había ganado una beca Fulbright García Jólez para estudiar un posgrado en sociología en la universidad de Wisconsin Madison le dio gusto aunque me preguntó que dónde quedaba eso le dije que lo iba a averiguar porque yo tampoco sabía bien dónde estaba de Wisconsin Madison y me dijo que contaba con todo mi apoyo para que me fuera y me pusiera a estudiar entonces y así fue durante todo el tiempo que estuve allá siempre encontré palabras de aliento aunque bueno yo me fui en el 93 vino el zapatismo platicé con él en fin me dijo no usted váyase para allá te quedes allá acá no lo necesitamos póngase a estudiar entonces eso fue un apoyo y una alivio muy importante mi último día en el centro antes de que me fuera a estudiar don Pablo me ofreció una despedida a la que llevó algunas botellas de champán de su propia cava yo estaba muy contento y muy agradecido por el gesto recuerdo que con el primer brindis don Pablo levantó su copa y dijo le deseamos a Jorge que le vaya muy bien en sus estudios nada más recuerden que ya era imperialista desde antes de irse este bueno yo no supe bien cómo interpretar ese brindis más que como una broma afectuosa y tal vez como una indirecta de que durante mi instancia en la Secretaría Académica me había ocupado de tareas que no me correspondían y entonces había invadido algunas otras actividades en fin nos reímos y brindamos varias veces hasta que vaciamos las botellas de champán los principales resultados del proyecto PAL que fue el que se desarrolló durante este periodo que les digo del 83 al 93 los trabajos de síntesis como les llamábamos se publicaron en la biblioteca américa latina actualidad y perspectivas coeditada por la universidad de naciones unidas el instituto y siglo 21 en el prólogo de esa biblioteca don pablo anuncia que en ella se publicarán las obras realizadas en el marco del proyecto PAL el comillas más amplio y complejo proyecto que en materia de ciencias sociales se haya llevado a cabo en américa latina terminan las comillas en ellas participaron investigadores de aproximadamente 30 países del sur y centroamérica el caribe y méxico entre esos libros que se publicaron bueno les puedo leer la lista pero este los movimientos populares en américa latina los sistemas políticos en américa latina la mayoría de estos libros colectivos en que participaron pues los especialistas y la gente más destacada en estos en estos temas de toda américa latina y los resultados del proyecto PAL perspectivas de américa latina correspondientes a méxico se publicaron en la biblioteca méxico actualidad y perspectivas los primeros libros estuvieron dedicados a movimientos sociales el movimiento urbano popular el papel de los cristianos en la formación de organizaciones de los movimientos sociales la lucha por los ayuntamientos etcétera entonces bueno imagínense el centro más PAL más otras cosas que les voy a contar más adelante en este periodo fue un periodo extraordinariamente productivo y fecundo en palabras de don Pablo el proyecto PAL logró articular análisis y hechos antes separados esa también es una característica muy importante de su forma de trabajar y de su pensamiento no ver categorías separadas sino ver relaciones y qué tiene que ver esto con aquello los humanos sociales con el estado el estado con los partidos los partidos con la cultura la cultura con la historia etcétera entonces era verdaderamente un lugar de privilegio un lugar maravilloso para pues enfoques frescos de ese proyecto se produjeron mil veintiocho estudios en toda américa latina méxico incluido que abarcan análisis históricos políticos sociales y culturales fueron 300 sobre movimientos sociales 169 sobre democracia emergente que ya era un tema muy importante 43 sobre teoría del estado y partidos políticos 43 sobre crisis 34 sobre cultura política y poder y 32 sobre luchas y conflictos actuales 1028 se dice muy fácil pero esto también revela esa enorme capacidad de convocatoria y de conducción y de investigaciones muy grandes en todos los países de américa latina y de llevar a buen fin los trabajos colectivos hasta publicaciones y paralelamente a estos trabajos que les acabo de hacer mención coordinó varios volúmenes colectivos más que no tenían nada que ver con con el proyecto de américa latina ni con los otros proyectos que se iniciaron en el centro se publicó un libro estados unidos hoy en 1984 historia del movimiento obrero en américa latina fueron cuatro volúmenes historia política de los campesinos latinoamericanos también de 1984 la hegemonía del pueblo y la lucha centroamericana bueno pues imagínense con esta enorme cantidad de productos académicos resultados de investigaciones muy situadas contextualmente sin el ánimo de que estuviera orientado por una teoría y metodología y siendo el estudio de los movimientos sociales el que más trabajos produjo 300 pues yo me fui a estudiar movimientos sociales a la universidad de wisconsin madison difícilmente bueno era lo que me interesaba y además me apasionaba y eso el acercamiento a estos temas pues fue al lado de don pablo como ustedes ven pues tuve mucha suerte de haber haberme encontrado y pues mi relación con él fue siempre de mí hacia él de un enorme respeto de admiración de cariño y de agradecimiento por en fin muchas gracias muchas gracias muchas gracias al doctor cadena por esta retrato personal de don pablo y de su vínculo con él ahora le cedo la palabra al doctor ricardo posas ricardo por favor muchas gracias quiero agradecer al doctor miguel armando la invitación a esta mesa y la posibilidad de reflexionar sobre un agente que fue fundamental en mi vida yo fui su becario desde los 18 años no puedo diferenciar su influencia en mi primera formación de su presencia y de su afecto y entusiasmo para aprender asimismo me da mucho gusto que esté la familia de don pablo aquí es muy agradable saber que están aquí y con él no lo hacen presente el doctor pablo gonzález casanova fue ante todo un universitario una persona que realizó su vida ejerciendo los principios universales que sustentan la libertad de saber conocerlo todo nos decía y fundamentan y dan sentido al pensamiento moderno científico y humanista con el que se edifica todos los días la universidad nacional autónoma de méxico el conocimiento científico y el saber humanista creada en nuestra institución es incorporado a través a través del diálogo de las redes académicas de la universidad a la diversidad de conocimientos actuantes en la cultura nacional vigente y en la sociedad mexicana dando el contenido nacional y científico que deben fundar las políticas públicas y el diseño de las estrategias institucionales y colectivas en la solución de los problemas de la nación los conocimientos producidos en la universidad fortalecen la raíz de las convicciones morales que dan cimiento a los principios éticos de la acción de los ciudadanos y la moral colectiva que coexisten y componen la organización social de nuestra institución la búsqueda de la verdad objetiva constituye en principio la posibilidad del conocimiento en la ciencia y en las humanidades buscar la verdad es una posición ética que ejerce quien investiga la realidad la integridad moral universitaria es resguardada por la integridad moral de sus miembros frente a los embates autoritarios y dogmáticos de las fuerzas externas que se pelean el gobierno del estado nacional frente a ellos nosotros conservamos nuestra identidad comunitaria y nuestro compromiso con la democracia la búsqueda de la verdad como principio cognitivo de la ciencia y las humanidades es en principio una posición ética frente a la realidad social que se investiga pero es también un principio de vida que rige nuestra conducta posible en la sociedad la razón de ser de la universidad es y ha sido la integridad de los universitarios y don pablo fue una persona íntegra a lo largo de su vida defendió la diversidad social y cultural a través de la crítica moderna una defensa científica y ética con la que enfrentó la retórica reduccionista y concluyente de los intereses políticos que establecen la exclusión política y social del otro el compromiso individual con que el intelectual mexicano don pablo edificó su vida es la prueba de su consistencia ética privada y su moral pública mostrando al individuo que decide en cada tiempo su biografía el compromiso privado y público que nos muestra a la persona cruzando las etapas de la historia del México contemporáneo siendo siempre él sin acomodos ni arreglos no claros pero pero también sin estridencias ni rigideces con la medida justa frente al evento histórico que tiene enfrente y del cual participa don pablo como lo conocimos como con el don de señor en nuestra tradición iberoamericana de diferencia a quien se le respeta vivió defendiendo los principios éticos que le dieron sentido a su vida principios individuales que se amalgamaron con las normas morales que todo proyecto de sociedad requiere como lo escribió emil dur quem fundador de la sociología su participación política fue su lucha por la edificación de una sociedad nueva una sociedad que rompiera lo establecido y construyera un proyecto sólido y justo que resuelve las demandas colectivas e individuales sin derivar en el conflicto social y en la represión brutal para él el cambio institucional universitario plantea la necesidad de crear la concepción teórica que articule la la transformación particular de las instituciones universitarias con el cambio histórico que la sociedad mexicana va teniendo en su lucha política por actualizar las instituciones académicas don Pablo no concedió los principios morales que regían su función y objetivos históricos a favor de un pragmatismo inmediatista que las concede para evitar el conflicto arreglos a favor de los intereses particulares inmediatos que en su relación de poder acceden a nuestras instituciones y buscan controlarlas no es que no sepa hacer las grillas Ricardo me dijo un día cuando yo era su ayudante es que no se deben hacer ese manejo moralmente doble empieza por ceder los principios éticos de la conducta personal de los directivos y termina por devastar la autoridad académica de las instituciones universitarias termina por borrar la distancia que requiere el mando legítimo como nos lo mostró Max Weber mando completado por la contraparte de la subordinación como nos lo recalcó George Simmel las personas que gobiernan deben tener autoridad moral para conducir las instituciones pero sobre todo para cambiarlas para hacerlas de su tiempo como lo hizo González Casanova como director de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales entre 1957 y 1965 la sustancia de la cultura universitaria es la libertad es la conciencia de la responsabilidad individual en cada una de sus funciones y por cada uno de sus integrantes libertad responsable que mantiene el sentido universal de la UNAM en 1965 Pablo González Casanova culmina dos procesos importantes de su biografía académica e intelectual la dirección de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales 57 65 y la publicación del libro La Democracia en México La Democracia en México abre un nuevo curso cognitivo sobre la realidad social y política mexicana dejando atrás el discurso literario contenido en el ensayo político como el género literario dominante de la tradición intelectual creado para explicar los problemas del gobierno del Estado Nacional mexicano con una tendencia a analizar las acciones de poder y gobierno basadas en las capacidades individuales del gobernante y la fuerza de los grupos que representa por lo tanto ver los alcances y los límites de la acción del gobierno reducido a los gobernantes en 1966 la junta de gobierno de la UNAM nombra a Pablo González Casanova director del Instituto de Investigaciones Sociales 66 70 y la democracia en México fue también un sustento intelectual y parte de la agenda temática de los cambios introducidos en el rediseño de la agenda de investigación del Instituto de Investigaciones Sociales entre mayo de 70 y diciembre de 72 fue rector de la UNAM rectorado durante el cual creó el Colegio de Ciencias y Humanidades Sistema de Educación que transforma de manera sustantiva el sistema de educación media y crea también el sistema de universidad abierta en 1965 cuando el libro La democracia en México estaba en los anaqueles de las librerías del país afuera en las calles se iniciaba el primer movimiento social de los sectores medios urbanos con educación universitaria los médicos residentes e internos con educación universitaria perdón los médicos residentes internos junto con los médicos especialistas de las instituciones de seguridad social en ese año en el año en que apareció la democracia en México en México en el PRI partido hegemónico del sistema político electoral mexicano y organización dominante y de control social el licenciado Roberto Madrazo presidente del comité ejecutivo nacional se enfrentaba a las burocracias sindicales que tenían ya cuotas fijas en la selección de los candidatos a cargos de elección popular su lucha se iniciaba por democratizar el PRI pero también en ese año de 1965 en el que la democracia en México era comprada por los mexicanos la más importante editorial en lengua española el fondo de cultura económica y su director Arnaldo Orfila Reinal eran atacados por la organización paraestatal la sociedad mexicana de geografía y estadística dirigida por un juez del tribunal superior de justicia del distrito federal por publicar los hijos de Sánchez publicada el 15 de agosto de 1964 texto representativo de la antropología de la pobreza de la escuela de Chicago la autoridad judicial pidió la renuncia de Orfila acusándolo de comunista y extranjero el ataque fue respaldado por el presidente Gustavo Díaz Ordaz que enfrentó la respuesta de los intelectuales en la defensa de la libertad de imprenta y el respeto al análisis científico de la realidad social mexicana batalla por la libertad que culmina en la formación de siglo veintiuno editores en ese evento de la lucha por la libertad también estuvo Pablo González Casanova junto a los demás intelectuales y científicos en la batalla por el conocimiento objetivo creado por las ciencias sociales y en la batalla por la libertad sí en ese mil novecientos sesenta y cinco México se abría un mundo que pedía libertad y luchaba por la justicia y la democracia muchas gracias muchas gracias al doctor Posas por sus palabras y con esto damos por concluida al menos esta parte del homenaje que teníamos planeado para el doctor Pablo González Casanova don Pablo como creo que todos le decíamos todos y todas le decíamos de manera afectuosa y que era una manera de reconocer no solamente su papel institucional en la UNAM sino su propia personalidad abierta cuando como dice Jorge le cedía a uno su confianza lo que haremos lo que haremos si les parece bien saldremos aquí a la puerta a la entrada del instituto tenemos una placa que vamos a develar y también haremos la develación oficial del nombre de este auditorio muchas gracias a Guadalupe Valencia a Puy Jorge muchas gracias Ricardo muchas gracias por sus palabras les pido un aplauso para mis colegas y ahora nos vemos por aquí han coordinado a la humanidad y nos hacen el favor de hacer la develación a la una necesito con la dos necesito doctora ya a las tres me permite leer la placa ya después que ustedes la leerán dice el instituto de investigaciones sociales del UNAM rinde homenaje al doctor Pablo González Casanova 1922 2023 director del instituto 1966 1970 universitario ejemplar creador de instituciones maestro de generaciones líder intelectual y defensor de la autonomía universitaria lo cual es bueno recordarlo en estos tiempos ciudad universitaria 9 de octubre de 2022 ahora les le voy a pedir muy amablemente al doctor Ricardo Pozas y al doctor Jorge Calena si me ayudan a mover esto si quieres te ayudo si quieres nada más para un ladito porque está ahí a la una a las dos y a las tres gracias pues está aquí